Música Bueno, vamos a hacer el ejercicio de abrir la página, el enlace del reportaje que hizo Blanesia para Diario Libre, donde queda claro cada una de las obras. Esto es básicamente los proyectos y sobrecostos, pero si entramos al enlace de la página, vamos a ver entonces directamente cada una de las obras, quién la va construyendo. Podemos ir bajando poco a poco. Odebrecht y todos sus proyectos. Aquí están. Todavía Odebrecht de República Dominicana sigue pendiente con cuántos proyectos, Ola. Tiene seis proyectos pendientes por terminar. Seis proyectos pendientes por terminar. Yo debo decir que ayer estaba mirando al presidente de Colombia, Colombia hizo una declaración de que nuestros países deberían salir de este tipo de empresas, que no puede ser que una empresa vaya, haga eso con las instituciones, socave las instituciones con la corrupción, cobre un dinero después, paga una multa y yo estoy limpio. Es que eso no puede ser, decía el actual presidente colombiano. Ahí tienen ustedes. Entonces, todas estas obras podemos ir nombrando. Yo creo que tú no alcanzas a ver la cita directamente, Ola, pero tengo aquí una relación de las obras que tú has elaborado. ¿Y quién hace cada una de las adendas? Es importante que eso quede con sus nombres. Pueden acercarse a Ola, aunque ella esté leyéndola directamente. Pedro Luis, vámonos con Ola y esa relación. Bueno, tenemos el primer proyecto que tuvo Odebrecht. Lo estoy leyendo aquí porque no lo tenemos de memoria. Fue la base de datos de la cual partimos para hacer la investigación. El primer proyecto fue el acueducto de la línea noroeste. ¿Qué pasa? Este proyecto, recordemos que primero lo tenía Andrade Gutiérrez con otra compañía. Cuando llega el presidente Mejía, se revoca ese proyecto, entonces se adjudica Odebrecht. Odebrecht la adquiere y durante la administración de Juan Roberto Rodríguez se firmaron dos adendas. Dos adendas, no hubo variación en los montos, sino era más bien como traspaso de fondos. Unas para la obra principal y otras para las obras complementarias. No aumentó. No aumentaron. Luego entonces llega la tercera adenda en octubre del 2004 con Víctor Díaz Rúa. Entonces ahí lo que se hace es que se sacan las obras complementarias del proyecto inicial y alegando un déficit presupuestal. Entonces destinan todo a la planta de tratamiento, que es la obra más grande. Y luego entonces deciden excluir las obras complementarias y es luego donde se firma el segundo contrato, que es la ampliación de la línea noroeste. Entonces las obras complementarias que estaban en el acueducto la introdujeron en la ampliación de la línea noroeste. Entonces ampliación de la línea noroeste, que es otro proyecto, ese entonces tuvo una adenda que es de 10 millones de dólares. Esa la hizo Víctor Díaz Rúa, que era la persona a cargo de INAPA en ese momento, porque es un proyecto de INAPA. También Odebrecht obtuvo, aparte de Acueducto de la Línea Noroeste, el segundo contrato fue la hidroeléctrica Pinalito. En el caso de Pinalito, a diferencia de Acueducto de la Línea Noroeste, que fue mediante licitación, en el caso de Pinalito fue una adjudicación directa. Entonces esa adjudicación directa se la hacen a Odebrecht en octubre del 2002. En ese momento quien dirigía la sede era César Sánchez, estaba al frente. Durante la administración de César Sánchez se hicieron tres adendas, cuatro adendas en la administración de César Sánchez. Las primeras tres no hubo modificaciones para los montos. Fueron cuestiones técnicas, situaciones que iban cambiando. Sin embargo, ya en la adenda cuatro se aumenta 54 millones de dólares. 54 millones de dólares para el acueducto en la adenda cuatro. Luego llega la adenda cinco, esa ya la hace Radamés Segura, que ya en ese momento había cambio de gobierno. Entonces en la administración Fernández. Las primeras dos fueron en la administración Mejía, aunque Víctor Díaz es de la administración Fernández, porque fue en 2004. Entonces luego llega la adenda seis por un monto de 88 millones de dólares, también por Radamés Segura. Y luego se firma la adenda de cierre. O sea, aparte de que se hicieron esas adendas, al final volvieron a hacer otra más, pero esa no le pusieron nombre, sino adenda de cierre, como final ya de todo. Así, finiquitando el asunto. Exactamente. ¿Cuánto dinero era eso? Y esa era de 40 millones de dólares, 40 millones de dólares, y esa la firmó el ingeniero Garame Ventura Hernández. ¿Y de qué institución era? También de CDE, porque en ese momento. Entonces, esa obra que empezó por 131 millones, terminó costando 359 millones de dólares. Tuvo un aumento de un 172% del monto inicial. Del monto original. Exactamente. Luego sigue la hidroeléctrica Palomino, que hidroeléctrica Palomino fue en el 2005. Esa también se firmó a través de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CDE, Radamés Segura. Las primeras tres adendas la hizo la administración de Radamés Segura. Según lo que nos explicaron en un momento, al principio CDE era que firmaba los contratos para las hidroeléctricas. Luego, en el año 2005, 2006, no recuerdo exactamente, se decide que ahora quien va a firmar es la EGEI, la Corporación de... Empresas y generadora hidroeléctrica. Entonces, ya para el momento de la adenda 4, quien firma ese contrato por 364 millones de dólares es el ingeniero Rafael Suero Miliano, de acuerdo a los datos que nosotros recopilamos en este momento. Entonces, una particularidad de Palomino es que también como Pinalito no tenía una contraparte dominicana. Y luego, como para subsanar esto, Odebrecht se consorcia con Ammiro Santana, que es una empresa de Ángel Rondón. Porque esa es la obra que Ángel Rondón dice, yo soy consorciado de Odebrecht. Pero también tiene una particularidad, es que al poco tiempo de haberse consorciado, se consorciaron en el 2006 para hacer la obra. Ya en el 2007, Ammiro cede todos sus derechos a Odebrecht. O sea, pero se dejó establecido que eso no va a pasar fuera de la hidroeléctrica. O sea, no lo van a saber terceros. Pero es un acuerdo que llegaron... Había un acuerdo que había escrito. Sí, sí, está documentado. Tuviste acceso, es que eso era confidencial. Exactamente. Exactamente. Otra obra, que primero era una pero terminó siendo dos, es el Acueducto de Samaná y luego Hermanas Mirabal. En el Acueducto de Samaná se hicieron varias adendas. Sin embargo, las primeras tres fueron para el Acueducto de Samaná y a partir de la cuatro es para Hermanas Mirabal. Son dos obras... Se ponen como fueran dos obras, pero es una sola obra dentro de una misma y el presupuesto igualmente aumentó. Los montos... Luego tenemos la carretera Constanza. En el caso de Samaná, vamos a verificar, no dijimos quién estaba. Estaba a cargo de INAPA, que es el Instituto Nacional de Aguas Potables. Y para ese momento teníamos en principio, quien firmaba los contratos para el Acueducto de Samaná es Víctor Díaz Rúa. Luego entonces se hace la primera adenda y esa primera adenda la firma el ingeniero Francisco Rodríguez. Ya en ese momento Víctor no estaba. Exacto. La segunda adenda entonces la firma Mariano Germán, que es la... Mariano Germán, que fue después presidente de la Suprema Corte de Justicia. No, no, el hermano, Mariano Germán, hermano del presidente. La tercera, igualmente Mariano Germán, la cuarta y la quinta, la firma entonces Alberto Orguín. ¿La tercera por cuánto? La tercera adenda fue por 227 millones de dólares. Una adenda por... ¿El primero? ¿La primera era? La primera fue por 164 millones de dólares. ¿La segunda? La segunda no tuvo montos, solo fueron cuestiones técnicas. La tercera fueron 227 millones de dólares. ¿Qué es la que firma Orguín? No, Orguín firma la de 312 millones, que es la quinta. ¿Estamos hablando de una misma obra? Lo que pasa es que lo pusieron dentro de una misma obra, pero son dos obras, pero estaban dentro del mismo contrato. Pero esto subió significativamente, que tiene cinco adendas. Exactamente, porque se dividieron para los dos proyectos, uno Samana y otro Hermanas Mirabal, que a mí me resultó muy extraño porque son provincias completamente distantes y diferentes. Entonces, se hicieron esas adendas para eso. Luego, tenemos otro proyecto en el 2007 que adquiere Odebrecht, que es la construcción de la carretera Constanza Tramo Autopista Duarte, que esa lo hizo el ministro Víctor Díaz en obras públicas. Entonces, esa fue por un monto inicial, a ver, aquí no tenemos el monto inicial, aquí. El monto inicial fue de 40 millones de dólares, luego se hizo una primera adenda por 10 millones de dólares, luego se hizo otro contrato, que es por 46 millones de dólares. Entonces, algo que tiene la carretera Constanza es que son dos contratos, son dos contratos, uno primero, pero al final resulta para la misma carretera. Pero en un momento se hace una obra y luego entonces en una declaratoria de emergencia, porque la carretera exactamente tuvo un problema. Porque venía un ciclón. No, tuvo, tuvo, se dañó por una cuestión, entonces se hizo una declaratoria de emergencia, pero para la misma carretera, pero para esa misma también se hizo la adenda. Yo sé que lo del ciclón es relativo, yo sé que las declaratorias de emergencia han sido casi siempre un fiasco para el país, en casi todas. De hecho, muchos de los contratos, por ejemplo, de Rodríguez Pimentel, que finalmente fue llevado a los tribunales, por eso tenían la declaratoria de emergencia. He visto en varios de estos casos, Punta Catalina, fue una declaratoria de emergencia. O sea, nosotros, tenía rápido que hacerse eso, huyendo y corriendo, y la emergencia generalmente es enemiga de lo que se pauta tranquilamente. Ustedes lo ven en nuestras casas, si es corriendo, rápido, 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 corriendo, que hay que hacerlo huyendo, eso siempre trae problemas. Vamos a ir a la pausa, ¿te parece? Y hablamos, al regreso seguimos hablando. Te falta también todo el trayecto de las adendas en el gobierno actual. Nos falta creo que una colita del gobierno anterior y todas las de este gobierno, venimos de una vez.